A propósito, el presidente de los consejos de Estado y de ministros, general de ejército Raúl Castro Ruz, junto a mandatarios de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, asistió a la clausura de la décimo primera cumbre, que incluyó un reconocimiento especial al compañero Fidel por sus ideas de unidad y solidaridad presentes hoy en el ALBA. Fidel, te mandamos un aplauso pues todos hacia aquí. ¡Viva Fidel! Fidel, 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 hace tres días presentó el libro y habló seis horas. Fidel, te queremos viejo, camarada, un abrazo desde aquí, nuestro reconocimiento a Fidel, como lo decía Ruz. La reunión concluye con el cumplimiento de una agenda amplia de trabajo que puso el mayor énfasis en el aspecto económico en prueba de que avancen a la vez los resultados económicos que puedan apoyar los proyectos sociales. También propugna el fortalecimiento del Banco del ALBA y de la moneda El Sucre, unidad de cuenta y valor para el comercio de los países integrantes. Decidieron concluir lo antes posible lo que se denomina Mapa Económico, un registro de las posibilidades existentes en cada país para conformar el ECO ALBA. Los mandatarios escucharon también en su última sesión informes de las comisiones, de los movimientos sociales, las comunicaciones y por primera vez los partidos políticos. La cumbre que sesionó en dos jornadas acordó dar a Santa Lucía y Surinan el estatus de invitados especiales permanentes y el inicio del proceso de incorporación plena. Por su parte, Haití mantiene esta misma categoría y será reforzado el apoyo al desarrollo con un mecanismo especial de trabajo con todos los países del ALBA y un acuerdo marco de cooperación con Venezuela. La reunión constituyó asimismo un paso importante a la institucionalización del organismo con la aprobación de una secretaría permanente y varias comisiones de trabajo. Además, aprobó una declaración sobre la independencia de Puerto Rico y otra de apoyo y solidaridad a los cinco héroes cubanos presos injustamente en Estados Unidos. Desde Caracas, Anislai Torres e Irma Cáceres y un equipo especial del Sistema Informativo de la Televisión Cubana.